La Rana Cuando es temblando la noche, se siente esperar el sapo Y en la orillita del charco, se besa con gran derrote Y al sapo y solo le contesta, y al sapo con su bocota Y ella con su carterita, y al sapo con su bocota Así es que canta la rana, cuando ella vea a su sapito Y cuando está enamorada, canta como tarapito Y al sapito le contesta, y al sapo con su bocota Y ella con su carterita, y al sapo con su bocota Y al sapito le contesta, y al sapo con su bocota Y ella con su carterita, y al sapo con su bocota Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces Y son Maracaibo, que tú lo vivas Y son Maracaibo, que tú lo bailes Y son Maracaibo